Gracias. Buenas noches. Una canción dedicada a la minga, a la solidaridad de juntarse, hacer con los demás para ayudar a los hermanos. Humilde abrigo de los serranos. En las alturas mida el del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava. Hebras de sol que el viento afanoso, peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Y cuando hagamos un pozo y barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, hay ser la fecha el ritual que aguarda. Moncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachamamontaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los cinq a la moña. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh. Córdoba morena, africa en las penas, corazón que suena así. Raza del camechingón, sable del conquistador Historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo Córdoba morena, Córdoba morena Tunga tunga en las venas, Córdoba morena Afrozambo comechingón, sanabirón, de madre india que se mezcló De padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados Las gorras, los paisas, la música, el palo Las casas bajitas, feroz patrullero que pasan Córdoba morena Córdoba morena Carlos Jimena en las penas, Córdoba morena Chango Rodríguez en las penas, Córdoba morena Sonia Torres en las penas, Córdoba morena Ya, ya vengo yo Ya, ya vengo yo Fuerza Voy a buscar, lindo para encolvorearse Y bronquillo corzo en carnaval Me voy a rajear a un criollo, hasta Guadiolo llegué Con pelusa, miglia vaca, me has dado una sed ¡Vamos! En diciembre San Antonio, pata pata tengo que llevar Alma viva, alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad Y al empezar para bachazca, calabuchita tu paz Palacito por los aromón, me quedo nomás Córdoba rumbo a los valles vivos, tierrita de mi querer Hermoso Pago Chungano, Hermoso Pago Chungano, Hermoso Pago Chungano, sin cosa de ver Hermoso Pago Chungano, Hermoso Pago Chungano, Hermoso Pago Chungano, sin cosa de ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias ¡Viva nuestra Córdoba Morena! ¡Fuerza! Se va un gatito Un gatito serrano para hacer unas palmitas Don Julio Tellez, tras la sierra Presente ¡Vamos, persona! Si fuera pajarito yo haría mi nido Yo haría mi nido Entre lo voladito de tu vestido ¡Zapaquial, chengo! Con esas intenciones te ando rondando Siempre cerquita tú y yo revoloteando A ver esas manos Porque sos tan bonita como las flores Como las flores Yo quiero ser el dueño de tus amores En el jardín de mi alma serás dichosa Rosita de mi vida La más hermosa ¡Vale! ¡Solcine! ¡Gracias! Hermoso Quiero cantar esta noche Una cueca Que hace muchísimos años En el 2010 Bueno, no tantos años Me presenté en el Precoskin Y gané el rubro Canción Inédita Quiero dedicársela a todos los chicos Del Precoskin A toda la gente que viene A sostener este espacio A toda la gente que sigue creyendo en la cultura Y siempre defendamos la cultura Nuestro espacio Nuestro espacio de arte Y del puro encuentro Siempre ¡Vamos con esa cueca serrana! ¡Vamos! ¡Vamos una manito, che! ¡Ahí va! ¡Qué bonita que son las cuecas! Mi cueca suena cuyo Cuando comienza Mi cueca suena cuyo Bonito cuando comienza Pero ella en algo Se diferencia Que por ser transerrana Es cuyana Y cordobesa Déjeme que te explique Tu padre Cómo es la cosa Es cordobesa Mi tierra hermosa Y es un portal Que se abre hacia cuyo Como una rosa Cueca suena Cueca cuyana Y cordobesa Si el de un lado O el de otro Ya no interesa Porque es inconfundible Cuequita Tanta belleza Las musas de mi valle Las más cantadas Las musas de mi valle Bonito Las más cantadas Traen la frescura De una mañana Y como son de linda Las musas Son las tonadas Seguro se dio cuenta Compadre ¿Cuál es mi pago? Villa Dolores Cielito que amo Saltadito al azul De su sierra Suena cuando hablo Cueca cuyana Y cordobesa Si el de un lado O el de otro Ya no interesa Porque es inconfundible Cuequita Tanta belleza Gracias Gracias Hermoso recordar Hermoso traer esta canción acá Bailecito para iluminar En estos tiempos ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Fuerza mi gente! ¡Siempre! No creo en el encuentro casual Yo ya te esperaba en calma Que importa lo medido y normal Si no te despeina el alma Que viva el sol La mamaluna Que lindo ritual Si vos querés Te invito a bailar Búho y simple Bailecito para iluminar Que lindo bailar Que lindo bailar Como niños cantar Cuidemos nuestra infancia siempre Ahí está nuestra siembra Yo creo que evolucionar Es ver que hay magia en el viento Y cuando reina la oscuridad Ir presente a un sentimiento Que viva el sol Que viva el sol La mamaluna Que lindo ritual Si vos querés Te invito a soñar Puro y simple Bailecito para iluminar Para Aurelia Para Aurelia Para Lunei ¡Arriba! Para Facundo ¡Ao! Para todos niños y niñas Un bailito tranquilo Un bailito tranquilo Eso es lo que siento yo Para decirte mi vida Abuelo del alma Pero sin queriéndolo Remolir, remolino Me trepo un carnavalito Por tu mirar ¡Arriba! Por eso amor Yo le canto Guaynaba, guaynaba 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 Más bonito Que verte bailar Si hace una flor Mi tapuyo Capullito 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 No existe nada Más lindo Que verte bailar 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 Siempre pa' delante mi pueblo Una más Fuerte el aplauso No me cortes Fuerte el aplauso Una más José Luis Aguirre En su vuelta siempre a este escenario Que tan solo tiene Gracias, que linda noche Gracias, gracias Gracias Oh, yo pensé que me iba a dar vuelta el plato Por eso me he metido No he hablado mucho Porque Bueno, a veces los tiempos Para compartir con los colegas Son breves Pero yo simplemente Quería Primero agradecer Antes que nada Agradecer este cosquín Este lugar de encuentro Agradecer que ustedes Pagan una entrada Para venir los artistas En estos tiempos tan difíciles Apoyar la cultura independiente Gracias Gracias por venir Agradecer La amistad De esta hermosa banda De este hermoso arte Que podemos hacer Y este espacio Donde podemos expresarnos También digo Defender lo esencial Creo que la realidad Ya sabemos todo Lo que está pasando Y la calle No hace falta decir mucho Simplemente que nos encuentre unidos Esta vuelta Defender la educación La salud Defender los derechos De todo lo que tenemos Vamos arriba Pueblo argentino Nada más Simplemente Creo que Decir con arte Es lo mejor Más que discurso vacío Decir con arte Y este día Estaba escribiendo una canción Para mi barrio Y la quiero inaugurar aquí En este conquín de encuentro Y regalársela A toda la gente De mi pueblo De mi Argentina Y de la humanidad Porque la cosa también Es de la humanidad Así que Gracias por estar Y por escuchar Canción bonita Para mi barrio Se llama Espero que les guste Tiene un boulevard Mi barrio De espinillos Y chañares Se ven un par de cabras Todavía pasa gente De a caballo Se oye gritará Un zorrito Aunque hay cada vez Más perros Canta Lechucita del baldío Tu noble canción De luna Allá por la casa Del mauri Se enciende Una guitarra Sale a saludar Sale a saludar El vecino Gusto de la gente Cerca Casas de adobe Y de blog Casas con piletas Así como dijo El amigo Surtidito el barrio De nuevo se escuchó En el almacén La palabra Militares Dios quiera Que ya nunca Nunca más A nadie Le falte Un hijo Y encima Que no alcanza Pa' comer No sabes Cómo te extraño Hermoso Sería la verdad Si vinieras A buscarme Yo quiero sonreír Como mi vieja Posturera Jubilada Sonríe A pesar De los dolores Que le da La burocracia Si me preguntan De qué lado estoy Digo de él De la alegría Y recordar Lo mucho que costó Defendamos Nuestros derechos Oh Yo quiero Cantar una canción Como cantaba La Mercedes Mercedes Que no sea Nomás Pa' entretener Sino pa' charlar Profundo No creo Que solo Se trate De política Y mercado Yo siento Que es preciso Regresar Al corazón De la tierra De la tierra очень Peor De la tierra De la tierra De la tierra O Oh Yo Quería cantar una canción bonita para el barrio No tengo mucho más para decir, ya me voy sin estribillo Yo también creo que el amor es lo que más importa Y deseo fraternidad y paz para cuidar nuestra siembra ¡Fuerza en estos momentos! ¡Arriba! ¡Acá estamos siempre los artistas! ¡Oh, oh, oh, oh!